Un abrazo desde Colombia para todas esas personas y invitarlos para que le hablen a sus amigos, a sus familiares, de todas las bondades que yo estoy generando para ustedes por medio de mis conocimientos y mi experiencia. Aquí estoy, este soy yo, este soy Francisco Javier Torres García, y llegando a ustedes por medio de todos estos medios tecnológicos, los quiero invitar para que me sigan contactando, me sigan escribiendo, sigan buscando de mi poder, porque aquí estoy para ayudarles. Yo quiero ayudarlos a cambiar ese modo de vivir, ¿listo? No siendo más los invito para que se suscriban a mi canal, para que vean todos mis videos, para que me contacten y empecemos a trabajar ya, es hora de que cambie su modo de vida.